Música Sí, tal cual, era de claro conocimiento fue un vagón que venía en un vagón, un despacho en la encomienda, a través del tren patagónico desde Viedma para Jacoasi sale erróneamente un remito de desarrollo social o un remito de la empresa tren patagónico y le pusieron Carlos Toro además porque era cosas que uno va gestionando desde el centro administrativo donde la provincia hace más de 5 años que estamos instalados ustedes saben bien que en Jacoasi una modalidad de gobierno de este gobierno, de gobernador ha sido eso implementar un centro administrativo en toda la provincia antes había uno solo que era San Carlos Barrioche ahora ya es de 4, 5, perdón ¿cuál es la razón de esto? es poder llegar a la gente por un lado o por el otro no se encuentra la respuesta del municipio nosotros acá también no la encuentran con nosotros acá el municipio los puede atender acá hay un solo beneficio que es vecino de cada pueblo ese vagón que dice que venía quiero desmentir totalmente que dicen que era una herramienta de campaña lo desmiento porque como se sabe esto no es un centro administrativo que se abrió hace 15 días para encargar esta campaña del 14 de mayo esto tiene 5 años de vida hay gente trabajando espectacular hay técnicos en producción técnicos en el hábitat están las chicas que te hacen todo el tipo de ayuda social se gestiona cualquier tipo de gestión de los barrios de las instituciones de las ONG ustedes bien lo saben porque siempre nos vienen a cubrir toda esta gestión que se hace a medida que se van haciendo toda esta gestión y que le llegan al beneficiario y este es un centro administrativo que está todos los días de lunes a viernes de las 8 de la mañana hasta las de la tarde atendiendo a la gente por lo menos damos la cara damos respuesta la gente viene espera pero nos encuentra nosotros estamos el año redondito trabajando con la gente que es una política del gobernador y nosotros para abajo tenemos que hacer lo mismo porque si fracasa un eslabón fracasa la cabeza y así entonces es un poco la aclaración que quiero hacer ahora me estaba escuchándose en los medios recién que el intendente primero lo habíamos dejado en resguardo el intendente a partir del lunes porque como era parte de la emergencia y parte me la tenía que dar porque hay solicitudes de los barrios es más tengo una solicitud en la gestión que estábamos haciendo en el barrio Cerro La Cruz donde tengo más de 12 familias con un patitorio que si los podemos ayudar en un proyecto que quieren cambiar los techos y así tenemos mucho tenemos el cambio de radicación de electrina mañana puede llegar inodoros mañana van a llegar la hormigonera dentro de un tiempo van a llegar herramientas para todos los proyectos productivos que tenemos ustedes saben que hace poco desde acá del centro administrativo se arrancó un proyecto ambicioso de todo lo que es avícola gallinas ponedoras parrilleros más de un millón y medio de pesos algún día va a llegar ya está firmado pero no es que traemos la plata ahora para la campaña un poco aclarar ese tema también esas chapas que vienen en ese vagón es un pedido de una gestión hace 15 días atrás ya están destinadas a los barrios están destinadas es más se lo voy a hacer a esa época esas chapas tengo 80 chapas comprometidas para los vecinos una comisión de vecinos del barrio de Cerro La Cruz totalmente conformada que ellos medianamente es uno de los mejores barrios que está armada la comisión de ese barrio le pasan un petitorio con nombre de familia los DNI y nosotros hacemos la gestión nosotros estamos por eso si se puede se puede y cuando no se puede decimos miren no se puede no es una herramienta para la campaña que estamos 10 días a una ahora que estamos a 3 días para el 14 de mayo hay un trabajo de todos los días la gente hay que respetarla la gente soberana nosotros nos venimos 15 días a instalarnos para ganar una campaña tenemos un trabajo de los 365 días al año hay un equipo de trabajo espectacular los técnicos las chicas que están todos los días acá atendiendo ustedes saben la gente lo reconoce eso yo no voy a ganar una elección porque me está diciendo antes por repartir 100 chapas o 50 colchones la gente es como escuchaba recién en los medios no hay que subestimarla y es cierto no hay que subestimarla pero no hay que tratarla de ignorante tampoco la gente sabe quién nos atiende quién le da respuesta quién le da la cara cuando hay que decir que no le decimos que no pero estamos nunca pagamos el teléfono los secretarios están permanentemente después de horas se quedan venimos a la tarde cuando hay mucha gente que hay que atender la demanda se la atiende es la solución es la política del estado provincial se ha comunicado el gobernador con el intendente todo lo para clarificar esta situación si creería que si en la vía institucional creería yo que han charlado ahí recién me acabo de enterar que está haciendo entrega el intendente una conferencia de prensa hizo en la estación donde está devolviendo de cierto modo no sé por qué lo hizo porque también el ministro Fabián Galli de Cerro Social había hablado con él y le había dicho hizo unas declaraciones que podía quedar en resguardo a través del municipio para cubrir cualquier emergencia dentro del invierno que ya estamos entrando ya estamos en invierno hoy tuvimos una helada bastante complicadita entonces eso viene para eso parte viene para entregar la gestión que se va haciendo diaria y otra viene para decir bueno tengamos resguardo porque si salta alguna emergencia dentro de las condiciones climáticas que tenemos en la zona sabemos que el depósito está a 700 kilómetros de Jacoasi y no es por ahí los caminos no se pueden llegar es imposible que viene una vez por semana entonces prevención y en base a lo que recién vi que el intendente estaba entregando haciendo la entrega en la estación devolviendo esas cosas porque sé que no las quiso tener en resguardo hemos decidido que eso va a quedar todo fajado nosotros como Estado lo vamos a ir a fajar y va a quedar en resguardo en la estación no se va a tocar tampoco de la emergencia que tengo ahora de este pedido del barrio lo vamos a analizar por otro lado pero va a quedar en resguardo para después las elecciones queda todo fajado y eso queda no se toca para darle un poco de tranquilidad también a la a la gente de la lista que participa porque dicen que nosotros trajimos todo pero bueno no es así hay gestión hay trabajo cuando hay esta gestión uno pone la oferta existe la demanda entonces bueno hay que equilibrar en algún momento hay que llegar ustedes saben bien que hemos hecho varios actos institucionales de entrega sin los candidatos más de 100 beneficiarios la semana pasada el otro día 40 más y la gente bueno eso es lo que es el trabajo nuestro diario entonces obviamente que hay demanda hay oferta hay demanda de la gente bueno en ese camino estamos trabajando y lo vamos a seguir haciendo porque esa es la política del estado policial llegar a la gente con el plan calor con la garrafa con los ganaderos con los tiques con los subsidios de esquila nadie lo hace si no es por el pancho quiero destacar eso también si no es por el técnico pancho Juan Escobar los productores de la zona rural dependiente de municipio de Jacobasi no hubiesen con los tiques ganaderos tuvimos que poner el técnico nosotros para el repadronamiento juntar la documentación el respa el boleto de señal y así todo entonces yo no puedo encarar una decisión 15 días antes y el municipio es lo mismo no puede arreglar lo que no hizo en 3 años o en un 9 y medio en gestión quererlo arreglar en 15 días a la gente hay que respetar y la gente lo rescata eso quien lo atiende todos los días quien le da respuesta bien o mal la gente sabe yo no necesito darle una chapa cambia un voto eso no gracias Samuel listo gracias a la gente Gracias por ver el video.